Saludos mi gente, le habla Freddy de la Cruz de ElectronicosPR.com En esta ocasión les vamos a presentar la BodyPad Q La BodyPad Q es una tableta Android de 7 pulgadas Wi-Fi certificado, tiene cámara de 1.3 megapíxeles Tiene Big Storage, que significa que tiene 4 GB de memoria interna En adición, hasta 32 GB de memoria que ustedes le pueden añadir Con una tarjeta micro SD, es multi-touch Al ser multi-touch, significa que tiene múltiples puntos de touchscreen simultáneamente Vamos a proceder a abrir la misma Como pueden observar, tiene Bubble Wrap En el unboxing, que estamos haciendo ahora Pueden observar que viene con el cargador Vienen con diferentes tipos de accesorios de USB Auricular 3.5mm Y tiene un manual bastante sencillo Voy a cambiar la resolución del video para que ustedes puedan apreciar mejor Lo mismo a una distancia más cercana El manual es algo sumamente básico, sumamente sencillo Pero que a la misma vez Le permite a usted saber cuáles son las funciones más básicas Para usted comprar su tableta BodyPad Q en ElectronicOSPR La plataforma Android es una plataforma sumamente extensa Pero a la misma vez bien versátil y fácil de utilizar Como pueden observar, incluye un USB hembra para que usted le pueda conectar su pendrive Su dongle de internet, entre varios otros artefactos Se incluye un USB macho para que usted lo pueda conectar a su computadora A su Playstation, a cualquier otro aparato Y transferir fotos, imágenes, videos o contenido de un lugar a otro Se incluye el auricular audífono 3.5mm Y obviamente la tableta BodyPad Q Ahora mismo, esta tableta tiene el botón de encendido Subir y bajar el volumen Los auriculares El puerto para la microSD Tiene el puerto de HDMI El HDMI lo que permite en esta tableta en particular Que aguanta una resolución de 1080p Eso es Full High Definition Para conectarlo a su televisor plasma, LED, LCD o hasta inclusive hasta su propia computadora Tiene el puerto de mini USB y el puerto de carga Vamos a proceder a prender este aparato Mientras damos la presentación Usted podrá observar que tiene una cámara integrada en la parte del frente de la tableta Adicional a eso, tiene en la pantalla 3 botones distintos Este es para retroceder Tiene el botón del Home para ir al menú principal Y tiene el botón de Menú Usted puede accesar a cualquier menú en ese botón Si está en una aplicación puede ver el menú de esa aplicación Y lo propio si está en alguna página Esto es una tableta que es Android En una de las últimas versiones que es la versión 2.3 Gingerbread Ahora, esto es una tableta que tiene un diseño sumamente agradable para las manos De 7 pulgadas que es sumamente cómoda Tiene el speaker para que pueda tener un surround sound Ahora, en adición a Wi-Fi y tener USB certificado Esta es una tableta que tiene cuenta con la aprobación de la FCC y la CE Ahora mismo, esto son dos agencias regulatorias gubernamentales Una de Estados Unidos, otra de Europa En el cual la gran mayoría de los productos que no contienen estas regulaciones No entran a través de la aduana Porque la aduana para esos procesos para que no entren a sus países En pocas palabras, usted compra la BodyPad Q En electrónicos PR, usted puede asegurar que no importa cualquier parte del mundo Que usted la envíe Esto está certificado para cumplir con los estándares mínimos tecnológicos De cada uno de los países Como podrán observar, en la tableta tiene un wallpaper Donde tiene un wallpaper en vivo que tiene los peces Donde yo pongo mi dedo Ustedes pueden observar que se crea una línea Ahora, ¿qué sucede? Voy a coger una pantalla Que esté en blanco Ninguna está en blanco, eso es fácil Ahora, como tiene cinco puntos de multi-touch Literalmente, en esta tableta Yo puedo hacer cinco versiones diferentes Y como pueden ver, la ola moviéndose de mis cinco dedos simultáneamente En otros tabletos solamente se mueve una ola ¿Por qué? Porque solamente un touch O doble punto Este es cinco puntos el IPS Ahora, algo bien interesante del sistema Android Esta plataforma cuenta con uno de las maneras más fáciles De añadirle aplicaciones a las pantallas principales Como ustedes pueden observar Esto tiene una pantalla Dos pantallas Tres pantallas Cuatro pantallas Cinco pantallas Que ustedes pueden modificar y customizar A su forma y a su manera A su gusto y su preferencia Tiene el menú principal En el cual la gran mayoría de las aplicaciones Que usted le baje y le vaya instalando A esta tableta Las puede accesar en su menú principal En adición, si usted le hace un atajo Y las pone en la pantalla Adicional a eso tiene el botón de los settings En el botón de los settings Usted puede verificar Que tiene Diferentes funcionalidades Tanto para aplicaciones Como para el volumen Como para Sus cuentas de Google Que usted tenga sincronizada en su tableta En esta ocasión Ustedes pueden observar Que tenemos la versión 2.3.4 De Gingerbread En nuestra tableta BodyPad Q Esto es una tableta Que es sumamente rápida Tiene un buen procesador Tiene un procesador ARM De la versión Allwinner 10 Es un procesador Usualmente Que trabaja con 1.1 GHz Y es dual core Que es doble Pro núcleo Ahora Cuando hablamos del doble núcleo Es algo sumamente importante Porque te permite Que cosas como esta Como ese background Que está corriendo Pueda funcionar simultáneamente Con una aplicación Como pueda Funcionar con El G-Sensor Que usted puede cambiar Su tableta Y automáticamente Ella se va modificando A la gravedad Ahora Usted puede hacer esto Mientras usted está jugando Mientras usted está leyendo Mientras usted está En una aplicación en particular Y en esta tableta BodyPad Q Al tener un procesador De doble núcleo Tiene un GPU Que es un procesador De gráficas De 650 MHz Ahora Algo bien importante De los procesadores De gráficas Es que te permiten Jugar juegos Como Call of Duty Te permiten jugar juegos Como Need for Speed Y todos estos juegos De alto contenido gráfico En tu tableta Sin que tenga Mucho lag En pocas palabras Sin que brinque Sin que se frise En tantas ocasiones Por No tener un buen procesador Pero eso no le pasará Con nuestra BodyPad Q ¿Por qué? Porque es una tableta capacitiva Con 1.1 GHz De procesamiento Tiene 512 MB De DDR3 De memoria Como pueden observar Entramos a uno De los menús principales En el cual tiene el support De Adobe Adilco Adilco no es nada más Ni nada menos Que es un librero A mi me fascina Adilco ¿Por qué? Porque soy una persona Que leo muchos libros Y en esos libros Que leo Los puedo guardar Todos en mi tableta Y cuando Está finalizando el día Me puedo acostar en la cama Darle a la aplicación De Adilco Y me aparece Mi librero Como pueden observar aquí En esta ocasión Este solamente Tiene un solo libro Obviamente Porque es el libro Que te trae y demuestra Ahora En mi caso particular Mi librero Tiene 2 o 3 docenas De libros diferentes En el cual yo puedo seleccionar El libro de mi preferencia Y leerlo Obviamente En un formato Agradable Y que va en acorde Con el visual Que yo tengo Ahora Una de las cosas Que me gusta esta tableta Es que no solamente Se ve mucho mejor Que una Kindle De Amazon Sino Que en esta tableta En particular Usted no solamente La puede utilizar Como un ebook reader O sea Una de las Cientos de miles De funciones Que le puede dar A esta tableta Esta tableta Usted la puede usar Como GPS Porque tiene El sistema integrado De APS APS Es Assisted GPS No tiene El procesador De GPS Interno Pero si usted La conecta A un source De internet Ya sea Wi-Fi O ya sea Vía El cable Con el dongle Que trae la tableta Usted podrá Accesar y utilizarla Como un GPS En su En el camino Dentro de las Diferentes Aplicaciones Básicas Que ustedes Pueden observar Tiene el sistema De Document to Go Document to Go No hay nada más Ni nada menos Que como si fuera Un Microsoft Office O un Open Office En el cual usted Tiene diferentes Programas Como Excel Como PowerPoint O similares A ellos Que usted puede abrir Este tipo de documentos En su tableta En pocas palabras También le funcionaría Como si fuera Una laptop O una computadora O un ordenador Completo En este sentido En adicional de eso Usted puede sincronizar Sus emails Puede tener su email De Hotmail De Yahoo De diferentes proveedores En adición a su Gmail Usted puede tener Múltiples cuentas de Gmail En mi caso particular Yo tengo alrededor De 7 cuentas diferentes De Gmail En mi tableta En adición Alrededor de 3 o 4 De Hotmail De Yahoo En las diferentes secciones Tiene el File Manager Que con el File Manager Usted puede accesar Diferentes lugares Y el contenido De su tableta ¿Verdad? Que está Usualmente Si lo quieres poner En E-Book Si lo quieres poner En Android Y ahí usted también Puede ver Diferentes aplicaciones Que no solamente Usted baje del Market Sino Que usted pueda Ponerle directamente De su computadora Usted puede bajar Estas aplicaciones A su computadora Las inserta Con una microSD A su tableta Lo buscas En el File Manager Y listo Puede ejecutar Esa aplicación Instalarlo en un juego O una aplicación nueva Adicional a eso Nuestra BodyPad Q En Electrónicos PR Cuenta con el Flash Player Settings Ahora El Flash Player Es algo sumamente Importante Para las personas Que navegan En el Internet Y utilizan Diferentes web browsers Esta tableta Tiene capacidad Para instalarle Firefox Para ponerle Safari Para ponerle Google Chrome Para poner Una variedad De browsers De Internet Increíble Y el Adobe Flash Hace que la gran mayoría De las animaciones Y videos Se permitan ver En esos browsers De Internet Como podrán observar Tiene lo que se llama El HiQ MP3 Recorder En el cual Usted la puede utilizar Como si fuera Un micrófono portátil Si lo quiere poner De esa manera Usted la puede llevar Para la universidad Y Prender el micrófono Y ponerla a grabar Para usted grabar Sus clases En la universidad Para grabar Diferentes tipos De secciones ¿Verdad? Y esto Entiendo yo Que se hace Muy conveniente Ya que hay personas Que le gustan estudiar Mientras duermen Y ponen ese audio Y lo escuchan Mientras están durmiendo Para que su subconsciente Lo Capture Y pueda tener La información A la mano Cuando le haga falta En adición a eso Pueden observar Que tiene Lo que se conoce Como Google Latitude Latitude Es un servicio Que se integra A Google Earth Se integra A Google Places Se integra A Google Maps En el cual Le permite a usted Si usted lo desea Compartir La latitud Y longitud Donde usted Se encuentra En ese momento Específico Con sus amistades Y círculos De amigos Para que ellos Puedan llegar A esa localización Exacta Donde usted Se encuentran Y todos Compartir juntos Google Maps Para personas Que no están familiarizados Este es uno De los sistemas De mapa Más complejos Que hay En el mercado Gratuito ¿Verdad? De sistemas de mapa Maps Funciona prácticamente Casi Como un GPS A diferencia De que Pues no tiene Voice Command Ni nada por el estilo A menos Que lo integres Con el Google Navigation Que en el Google Navigation Si funciona Como un GPS completo Con comandos De voz Y todo Que usted Lo puede modificar Hacer la voz De una fémina Hacer la voz De un caballero Recientemente Estuvimos en Estados Unidos Y En Estados Unidos Si uno se pierde La diferencia De Puerto Rico Que sale En la próxima esquina Y lo que te toma Son 5 minutos Regresar Estados Unidos Te toma alrededor De 30 45 minutos Si cogiste una salida Incorrecta Por esa razón Decidimos usar El Navigation Para que nos guiara Paso por paso Con el comando De voz Por los diferentes lugares Que tenemos que ir Y llegar En un Cientemente Ahora Brinqué El Google Market Que ahora se cambió Y se llama El Google Play El mercado de Android Es donde usted puede Bajar aplicaciones Libros Juegos Música Videos Películas Todo lo que usted Piensa Y le gusta Y le agrada Usualmente se encuentra En el Google Market Ahora El mercado de Android Ha crecido Y tiene alrededor De 700 mil Aplicaciones Gratuitas Sin contar A alrededor De 300 mil Aplicaciones Pagando O un poco más En pocas palabras Tiene más de un millón De aplicaciones Para usted poder Bajar a su tableta Android BodyPad Cool Una de las Aplicaciones Que ya viene También por default De fábrica Es Music El área de Music Es algo increíble En el cual Google le permite A usted Integrar La gran mayoría De su contenido De música Hasta 20 gigas Gratis De música De su ordenador De su computadora A El cloud La nube En el cual Usted no tiene que tener Esos 20 gigas Como usted siempre Para usted poder Escuchar su música En pocas palabras Usted sube Esos 20 gigas Al ordenador De Google Y Ahora va a tener Esos 20 gigas De música Sea por género Sea por lista Como usted Los desee Subir Los va a tener Accesibles En cualquier Aparato Android Como su BodyPad Q En pocas palabras Ahora usted va a poder Escuchar a toda su música En su tableta Si tiene un teléfono Android desde nosotros En Electrónicos PR También podría escuchar A toda su música En su teléfono Android Sin ocupar el espacio De los 20 gigas Dentro de su tableta Y de los 20 gigas Dentro de su teléfono Si no Lo tendría En la nube Virtual De Google Otro de Otro de De las diferentes Funciones Y aplicaciones De la tableta Tiene el El ¿Verdad? El CefiU Flash Player Que es prácticamente Parte De El Flash Player Pero necesitamos Internet Para poder Cambiar los settings Que eso es algo Que quería demostrarle a ustedes Quería enseñarles Aquí usted tiene YouTube Que obviamente Como conoce La gran mayoría De las personas Sube sus videos A YouTube Y Ahí es donde usted Encontrará Este video Que estamos haciendo En electronicopr.com Tiene el sistema De TAC El TAC Es un sistema De chateo Similar a MSN Vamos a salir A la pantalla Principal Obviamente Ustedes ven Como funciona La plataforma Ahora Esta es una pantalla Capacitiva Por eso se ve Que corre Sumamente rápido Porque La pantalla Capacitiva A diferencia De la de plástico Resistitiva Este funciona A base del calor Corporal La de plástico Te funciona A base de la presión Que uno le haga En la pantalla En pocas palabras Para los gustos De los colores Aquí en electrónicos PR Nosotros tenemos Tabletas resistitivas Que son en plástico Que funcionan A base de presión Tenemos tabletas Tenemos tabletas Capacitivas Como es la Bodypad Q Que funcionan A base del calor Corporal Porque nosotros Tenemos dos Diferentes Modelos O Características De pantalla En las tabletas Para que Cada cliente Pueda lograr Satisfacer Sus necesidades Aquí Hay un dicho En Puerto Rico Que dicen Para los gustos Los colores Y Eso es Algo muy cierto Hay personas Que desearían Usar un stylus Un lápiz Un bolígrafo Para poder escribir En su tableta Y en las tabletas Capacitivas Como esta Que son las de cristal No lo pueden hacer Porque tiene que hacer Con calor corporal Igual que la de Apple Igual que la de Samsung Igual que la de otras marcas Ahora Para las personas Que Deseen escribir Con stylus Con lápiz Lo pueden hacer En sus tabletas Resistitivas Que son las de plástico Que también las trabajamos En electrónicospr.com Los puede ver En nuestra página En el área de tabletas Tenemos una área Para tabletas resistitivas Y tenemos otra área Para tabletas capacitivas Si usted es una de las personas Que le agrada La velocidad Le agrada el performance Le agrada que las cosas Le respondan Sumamente rápido Cuando usted las toca Con sus dedos Una tableta capacitiva De cristal Como la BodyPad Q Es definitivamente Para usted Si usted es una de las personas Que lo que quiere es Que su tableta Tenga accuracy Que tenga Que usted la puede utilizar Con un stylus Puede escribir en cursivo Con el stylus Que pueda Funcionar a base De la presión No que se mueva Con cualquier movimiento Que hace su mano Pues una tableta de plástico Sería para usted Ahora Por el momento Estamos hablando De nuestra BodyPad Q Y esta es Una tremenda tableta Tremendo Definición Obviamente Tremendas capacidades Para tener High Definition De 80p Que eso es Lo más alto Que viene hasta ahora En el mercado De la definición Digital Y entendemos Que esta es Tremenda compra Para ustedes Ahora Bien importante Vean nuestros Otros videos Y especificaciones De las otras tabletas Para que ustedes puedan Literalmente Puedan definir A base de sus preferencias Cuál es la tableta Correcta para usted Esto es una tableta De 7 pulgadas Pronto Estaremos Haciendo un video De nuestra próxima Tableta De Super BodyPad S Que es una tableta Que es de 10 O de 9.7 pulgadas Con la misma carcasa A la que tiene Las marcas De las frutitas Que hay por ahí Así que Nada Esperen ese video pronto Y recuerden Ir a ElectronicosPR.com Para ver Más De la tecnología Que te brindamos Hoy a ti Dime Mis agentes